¿Qué tal amigos, amigas? Muchos se está hablando de la causa de la muerte de Liam Payne e incluso cada día que pasa vemos más extraño todo lo que ha sucedido alrededor de todo esto. El hecho de que las cámaras una hora antes dejaran de grabar, todo muy turbio, una fanática que estuvo hablando con él una hora antes y que incluso habían quedado para que le diera un regalo y tenía planes de futuro. Y cómo extrañamente un rato después aparece que presuntamente se tira del balcón y además después de la autopsia que se dice que estaba inconsciente antes de tirarse. Con lo cual, cómo antes de tirarse inconscientemente se levanta, se empuja y se tira a él. O sea, no tiene sentido alguno, ¿no? Bueno, vamos a ver la última hora y es que en la mesa caliente han estado hablando un psicólogo que analiza si hay relación entre su muerte y las adicciones. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Vamos a conectar con el psicólogo Alfredo Hernández, experto en adicciones. Muy buenas tardes, Alfredo. Gracias por aceptar este enlace con la mesa caliente. Doctor, para nosotros es muy importante este caso y tiene todas las características de una persona con problemas de alcohol y drogas. ¿Qué le dirías tú a todas estas mamás y jovencitos que nos están viendo hoy y que lloran la muerte de Liam? Claro, Verónica, y qué placer poder hablar contigo, aunque sea por una triste noticia como esta y compartir con la mesa caliente para traer información y es bien que lo señalas, para educar a las familias y a las personas que nos escuchan. Las condiciones de salud mental, como lo que es la adicción a drogas, es una condición crónica que es progresiva, ¿no? Quiere decir que lo vamos a padecer toda la vida y sabes bien que llevo 24 años en recuperación y entiendo bien no solamente... O sea, lo está hablando como psicólogo, no sé si psiquiatra, como psicólogo, sino que también él lo ha pasado. Se dice que todo el que ha tenido algún tipo de adicción la padece durante toda la vida. O sea, ojito con esto, porque digamos que es que en cualquier momento puedes recaer. Da igual que te lleves 30, 40 años sin tomar algo, ya sea alcohol, al juego, vicio a los pacientes, cualquier tipo de adicción puede volver incluso 30 años después. Profesional, pero también como individuo, lo que es el impacto que tienen las drogas en nuestras vidas, ¿no? En casos como estos, es muy triste ver que sí, nos puede llevar a tener accidentes o a llevarnos a situaciones donde podemos perder la vida. En el caso de Liam, vemos que encontraron cocaína, encontraron benzodiazepines, clonazepam, alcohol también. Y él tenía un historial donde el año pasado él había estado tres meses en tratamiento y llegó a tener seis meses limpio. Entonces, esto ocurre con frecuencia cuando tenemos una recaída y las recaídas es donde más peligro hay, porque en las recaídas ya estamos un tiempo limpio y entonces la tolerancia no es baja ante nuevamente cuando comenzamos a utilizar estupefacientes, ¿no? Pero en este caso, lo curioso es el reporte de la llamada, ¿no? Hay un par de cosas que se señalan donde lo describen a él como que estaba agitado, agresivo. En momentos dice que cuando está consciente se pone agresivo. Quiere decir que probablemente... Lo curioso es que en el vídeo anterior, como habéis visto en InfoInfluencer, parece ser que él estaba bien una hora antes. Y yo lo que me pregunto es, porque claro, yo no entiendo de estupefacientes. En cuestión de menos de una hora, tú pasas de estar bien hablando con una fanática con la cual has quedado dentro un rato para darle un regalo. Hablándote de su futuro y tal. En una hora, los estupefacientes, los que entendáis de esto, ya sea porque habéis tomado o porque habéis visto muchos documentales de cómo funciona. En cuestión de una hora, puedes llegar a estar tan mal como para tirarte por el balcón, como para romper cosas. En cuestión de una hora, tan rápido hace efecto. Entiendo también por la mezcla de varios estupefacientes y con alcohol. Puedo llegar a entender que esto haga efecto, pero tan rápido como que en cuestión de menos de una hora, te dé tiempo a subir, a empezar a tomar, a empezar a romper. Que llamen por teléfono a las asistencias y luego te tire. Todo hecho en cuestión de una hora. No sé, tío. Es que es duro, ¿eh? También tenía momentos que estaba inconsciente. Y eso te señala entonces el nivel tan alto de consumo que estaba durante ese tiempo. Qué pena, doctor. Qué bueno conversar con usted sobre esto. La pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cómo podemos ayudar a una persona que está en una situación así? A veces les hablamos... Interesante, porque claro, las llamadas del recepcionista, el recepcionista parece que sabía más de lo que contaba. Porque él no pedía que viniera la policía. Pero él decía que estaban rompiendo cosas. Entonces, ¿un médico no va a parar? ¿Por qué llamaba al SAME, que era la ambulancia? ¿Un médico va a paralizar a una persona que está rompiendo cosas y que está agresiva? Lo lógico es primero llamar a la policía y luego, si eres consciente de que se va a tirar, se ha tirado o está rompiendo cosas y que se puede autolesionar, ya sí también el SAME. Pero, ¿por qué insistía en que fuera la ambulancia y no la policía? Esto también son otras cosas extrañas que vemos en esa conversación, que a lo mejor no nos llamó la atención el primer día, pero que ahora sí está cobrando sentido después de todas las últimas horas que tenemos. Si sentimos que no escuchan, sentimos que si les hablamos se vuelven más rebeldes. ¿Cuál es la mejor manera de llegar, de conectar con una persona que está en una situación así? Interesante. ¿Qué podemos hacer? Sí, Giselle, y eso lo encuentro con frecuencia. Donde vienen los padres y me dicen, tengo a mi hijo que lleva años utilizando, se está destruyendo, está perdiendo el trabajo, la familia. Yo siempre les recomiendo que cuando estés bajo la influencia, ese no es el momento de discutir. O sea, cuando entra el borracho por la puerta... No, no, a ver, eso es como todo, ¿no? Estáis conduciendo vuestro marido, vuestra mujer, vuestro hijo y os ponéis a discutir conduciendo, ¿a que no? No, lo lógico es discutir, en tal caso, cuando estéis en casa, sin nada que pueda peligrar, cuando no estáis cortando con un cuchillo algo que os pongáis nerviosos, evidentemente, me imagino que sentado en el sofá, cara a cara, oye, ¿qué tal? Oye, no estoy de acuerdo. Entonces, hay momentos, ¿no? Ese no es el momento de discutir algo. No es el momento de echarle la pelea, ¿no? Claro. Luego, con compasión, y aquí hay que partir del punto del corazón, como digo yo, donde no es que ya estoy cansado contigo y no puedo más, al contrario, es un punto de partida de amor. Tú eres tan importante para mí, que yo no puedo simplemente estar sentado y ver cómo tú te estás destruyendo. Yo te amo y estoy aquí para apoyarte. Entonces, siempre es importante señalarle las conductas que tú ves. El católico dice, ama al pecador, pero detesta el pecado, ¿verdad? Entonces, a ti yo te amo. Pero hay algunas conductas que yo no estoy de acuerdo. Mira, esto que veo que estás tomando todas las noches, que estás teniendo accidentes con el automóvil, cuando veo que estás gastando dinero. O sea, señalale las conductas específicas que tú consideras son de alto riesgo. O sea, tendríamos que coger, si nos pasa con algún familiar, un momento en el cual esté esta persona más tranquila o tranquila, para decirle los puntos negativos y siempre indicarle también puntos positivos para hacerle ver que no todo es malo en su vida, sino que tiene puntos positivos. Pero que esto, esto y esto que haces no me gustan porque creo que te hacen daño y yo te quiero y no quiero que te pase nada. Que no parezca que nos ve como un enemigo, sino como, al contrario, un familiar, un amigo que quiere ayudarte. Que no es para joderte y fastidiarte de, no, es que quiero que dejes de tomar la droga porque así te fastidio, no, no, sino porque eso es malo y quiero vivir muchos años contigo, ¿no? Por ejemplo. Recálcale el amor que tú tienes y que lo estás apoyando por este momento difícil. Y buscar ayuda, Alfredo, ¿no? Inmediatamente. Sin regaños primero, pero luego buscar ayuda porque este jovencito pues estaba solo en un país que no era el suyo, no encontró la ayuda necesaria y pasó esta desgracia. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros, por tus consejos y ojalá que no se vuelva a repetir esto en ningún jovencito ni en ninguna familia. Ojalá, ¿no? Ojalá, por supuesto. En fin, bueno, me encanta, me encanta la mesa caliente, ¿vale? Seguidla por si queréis estar al tanto también de algunos temitas latinos. Pero bueno, aquí ya sabéis que lo más importante lo voy a sacar siempre tanto aquí como en mis canales latinos, InfoInfluencer y InfoInfluencer Extra. Y nada, mi gente, no sé qué opináis al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información de última hora. Un saludo. Un saludo. Un saludo.